¡Hola para todos! ¡Hola alcalde! Bienvenidos a nuestro concurso anual de emotivos. Tenemos una sorpresa. Es un gran placer presentarles al jurado de este año. ¡Aquí están las chicas cojadas! ¡Sí! ¡Digan hola a Blossom! ¡Hola! ¡Burbujas! ¡Y mantequilla! ¡Las chicas coquetas! ¡Este chico! ¡Fussy! ¡Fussy! ¿Cuál es tu secreto? Bueno, estoy seguro que voy a ganar porque mi embutido es muy especial. ¿Por qué? ¿Es de carne? ¡El ganador es... ¡Para la vida! ¡Eso salió bien! ¡Sí! ¡Exacto el embutido de carne sabía comida para perros! ¡Ay, qué horror! ¡Ah, sí! ¡Estas chicas coquetas son las perdedoras! ¡Se burlaron de mí! ¡Se burlaron de mi embutido de carne! ¡Pero seré yo quien ría de último! ¡Sí, yo triunfaré! ¡Yo voy a triunfar! ¡Por eso he creado el arma de carne! ¡Es tan poderosa que puedo convertir cualquier cosa en carne! ¡Y con ella, finalmente, lograré comerme a Townsville! ¡Habla el alcalde! ¡Algo terrible está sucediendo en el centro! ¡Algo muy terrible! ¡Hay un villano malvado que está convirtiendo todo en... ¡Todo en...! ¡Ah, eso es horrible! ¡Horrible! ¡Oh! ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué es horrible? ¡En qué se está convirtiendo todo! ¡Carne! ¡No! ¡Carne! ¡Vamos! ¡Ah! Ahora ustedes ya lo saben. ¿Qué dicen? ¡Profesora! ¡Disculpenos! ¿Podemos ir a salvar el mundo? ¡Sí puede! ¡Pero no por el...! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, techo! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Burbujas! ¡Esto es terrible! Si ustedes supieran todo el cuidado que pone Burbujas a su cabello, todos los lavados, cepilladas, y cepilladas, y cepilladas... ¡Ah! 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 Muy bien, chicas, lo han hecho de nuevo. Esta idea de la parrillada de caridad fue grandiosa. Gracias, alcalde. Una pregunta, ¿por qué mi hamburguesa tiene antenas? ¡Nunca lo dirán! Bien, una vez más, el día se salvó, gracias a las chicas toquetas. ¡Hola, buenos amigos! ¡Hola, chicas! Bienvenidos a nuestro concurso anual de jalea. Y me causa un gran placer... ...presentar... ...a las jueces... ...las chicas superpoderosas. ¡Sí! ¡Ellas son... ...Bombón! ¡Hola! ¡Burbujas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y Bellota! ¡Yo! ¡Las chicas superpoderosas! Este hombre, Peludito. Oye, Peludito, ¿cuál es tu secreto? Ah, bueno, yo voy a ganar porque esa jalea es especial. ¿Por qué? Está hecha de carne. Y el ganador es... ¡La letra A! ¿No estuvo nada mal? Sí, lo único malo fue esa jalea de carne. Sabía comida para perro. ¡Orible! Las perdedoras son esas chicas superpoderosas. Se rieron de mi jalea de carne. Pero ahora yo me reiré de ellas. Porque yo he creado el carnívoro. Una árbol tan poderosa que puede convertir lo que sea, lo que sea, en carne. Y con ella me comeré a saltadilla. ¡Habla el alcalde! ¡Las necesitamos! ¡Ha ocurrido algo terrible! Hay un malvado villano que está convirtiendo todo en... ¿En qué? ¡Santo cielo, es terrible! ¿Sí? ¡Terrible! ¿Qué? ¿En qué está convirtiendo todo? ¡En carne! ¡No! ¡En carne! ¡Andando! Yo no les he enseñado esas cosas. ¿Qué se dice? ¡Mamá y la otra! ¿Podemos por favor salir a salvar el mundo? Pueden salir. Pero no para el... ¡Techo! ¡Ja! ¡Le di! ¡Burbuja! ¡Cabello de carne! ¡Esto es terrible! Si la gente supiera el cuidado que tiene burbuja con su cabello... ...tanto lavarlo y acondicionarlo... ...y cepillarlo... ...y cepillarlo... ...y cepillarlo... ...y cepillarlo... ...y cepillarlo... Niñas, lo hicieron de nuevo. Fue una excelente idea hacer una comida de beneficencia. Gracias, alcalde. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué mi hamburguesa tiene antenitas? Una vez más, todo está bajo control... ...gracias a... ¡Las chicas superpoderosas!